El campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudadal Capital acogió este viernes la jornada del 40 aniversario del Estaduto de nuestra región. El objetivo de la mesa es debatir sobre estos dos instrumentos tan importantes como fue, como ha sido el Estatuto de Autonomía y la creación por ley de nuestra universidad, que ambos coinciden en el cumplimiento este año de su 40 aniversario. La Universidad de Castilla-La Mancha, como se ha comentado con anterioridad, creo que ha sido, sin duda, elemento más relevante de estos 40 años para contribuir a la cohesión territorial en nuestra región. Somos probablemente el campus universitario, sin probablemente, somos el campus más extenso de Europa. Independientemente de esos datos, la universidad, estoy convencido de que ha desarrollado una misión y ha contribuido a la democratización de la educación superior en Castilla-La Mancha. Hasta la creación de la universidad, había muchos chicos y chicas de nuestra comunidad autónoma que no podían acceder a los estudios universitarios. En el acto estuvo presente también el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que además del 40 aniversario del Estatuto, se refirió al aniversario de otros asuntos importantes para nuestra región. Esta es una tierra que necesita mucho talento, talento que tenemos, talento que queremos que se quede en nuestra tierra y a eso dedicamos el esfuerzo permanente desde el gobierno de Castilla-La Mancha. Aprovechando este acto, vamos a recordar lo que ha supuesto la evolución del sector agroalimentario en la región desde que esta tierra aprobó su estatuto hace ya 40 años. Y voy a utilizar solamente un ejemplo para demostrar lo que hemos cambiado. El ejemplo probablemente del producto que mejor nos representa, que es el queso manchego. Hace 40 años no había en Castilla-La Mancha una denominación de origen del queso manchego. Ya teníamos queso manchego, lógicamente, porque el queso estaba, porque estaban los pastores y estaban las ovejas de la raza más reconocida del mundo, que es la manchega. No puede ser más nuestra, lo dice su nombre. Bueno, pues no había denominación de origen del queso manchego. Esa denominación de origen del queso manchego se aprobó un poquito antes del Estatuto de Autonomía. 40 años celebra también en este 2022. Y es un día especial también porque acabamos de resolver la convocatoria de jóvenes agricultores. Se acaba de resolver y es muy importante. Hay muchos jóvenes, chicos y chicas de Castilla-La Mancha, esperando esta resolución que se hizo ayer. Efectiva, hemos cumplido. Dijimos que el último día de marzo íbamos a resolver la convocatoria de jóvenes para que tuvieran tiempo para hacer la solicitud de la PAC, que finaliza el 30 de abril. Y se han incorporado en esta convocatoria 1.180 chicos y chicas. Todos los que han cumplido los requisitos. Porque hemos vuelto a cumplir el compromiso de que ningún joven en Castilla-La Mancha se quede fuera de las ayudas que la Administración da para incorporarse al sector agrario. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, se congratuló del 40 aniversario del Estatuto de la Región. Un hecho que hay que celebrar. Merece la pena reivindicar estos 40 años. Merece la pena porque es un éxito colectivo. Y por eso lo debemos celebrar como sociedad, como sociedad en su conjunto. Y en esto quiero agradecer la importante labor, ese papel estratégico que ha desempeñado la Universidad de Castilla-La Mancha en la evolución de la región, en la evolución de este territorio. El desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido estrictamente paralelo al del desarrollo de esta comunidad autónoma. Y nadie puede entender, nadie puede concebir esta región sin la universidad que lleva su nombre. También estuvo presente en el acto la vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Josefina Navarrete. Hace 40 años Castilla-La Mancha también se encontró en un punto de inflexión. Sobre todo cuando se configuró esta comunidad autónoma y a la par nació la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, nuestra universidad. Y lo digo sobre todo porque no podríamos entender la evolución y la madurez de la comunidad autónoma sin contar con la evolución de la UCLM, de nuestra universidad. Sobre todo porque si bien la comunidad autónoma ha conseguido cohesionar todos los territorios, las cinco provincias que configuran nuestra región, la UCLM a partir de sus seis campus que están diseminados a lo largo y ancho de cuatro de las provincias de la región, ha configurado también y ha cohesionado no solamente a los territorios sino a la población y sobre todo a la juventud estudiantil de Castilla-La Mancha. Han visto que en este acto participó el delegado de gobierno en la región, Francisco Tierra Seca, que se refirió en esta atención a los medios de comunicación a la operación desplegada por la Guardia Civil y la Policía Nacional en Puerto Llano. Esta mañana se ha realizado una importante y amplia operación policial en la calle Joan Miró de la localidad de Puerto Llano. A iniciativa de la Policía Nacional y del comisario de la Policía Nacional en Puerto Llano ha sido una operación cuyo objetivo era en primer lugar el desmantelamiento de grupos organizados de delincuentes y también aparejado al desalojo de viviendas ocupadas en esa calle de Puerto Llano. Yo quiero, en todo caso, felicitar la iniciativa y la operación llevada a cabo por la Policía Nacional. Han participado efectivos de la comisaría de la Policía Nacional de Puerto Llano, apoyados además por las unidades de prevención y reacción de las UPRs de Toledo y de Albacete, han venido refuerzos y también con el GOR, con el Grupo de Operaciones de Respuesta de la Comisaría Provincial de Ciudad Real. Por lo tanto, yo felicitar a la Policía. Hemos contado con el apoyo de unos operarios de la Junta de Comunidades para que una vez desalojada la vivienda se tapearan todas las viviendas vacías con el fin de que no se volvieran a ocupar. Por lo tanto, una actuación yo creo que muy importante y muy interesante también para el futuro de la normalización de la situación de las viviendas ocupadas en Puerto Llano y en la región. No, todavía no, todavía quedan y además lo que sí queríamos darle tranquilidad es al resto de familias que siguen habitando las viviendas aledañas a ese número de la calle de Joan Miró y por lo tanto, proseguiremos con otras operaciones como ya han tenido lugar u otras anteriores y por lo tanto, poco a poco vamos a ir normalizando la situación de las viviendas ocupadas.